tenga un buen día al horario que nos están viendo en esta oportunidad vamos a hacer un nuevo vídeo es relacionado al cálculo de caudales máximos en este caso aplicando log normal de tres parámetros log normal de tres parámetros y log normal de dos parámetros es lo que nos faltaba aquí tenemos este log normal la distribución normal log normal este gamble log gamble Pearson y log Pearson entonces lo que nos faltaría es log normal de tres parámetros y log normal de dos parámetros a veces cuando hacemos este problema de prueba de colmo garof de smirno no siempre se va a ajustarse tal vez a gamble a Pearson entonces al mejor ajuste lo vamos a elegir entonces los demás tenemos aquí lo que nos faltaba es el otro no entonces vamos a empezar entonces en este caso vamos a utilizar caudales registro de caudales primero lo que yo tenía es que no estaban este ordenado mis caudales entonces de 1972 hasta el 2021 que son más de 50 años o 50 años son mis caudales entonces entonces ordenamos primeramente de menor a mayor entonces supongamos que está desordenada lo cual vamos perdón nos vamos aquí en el inicio y aquí vamos a ordenar ordenar de mayor a menor entonces aquí damos continuar con la selección y la vamos a aceptar y aquí al costado vamos a hacer un cuadro aquí ya lo pueden dar encabezados de los colores que deseen allí está los normales de los parámetros primeramente vamos a hacer este el orden es uno hasta 50 datos luego ex sub i va a ser este el dato del caudal y aquí hallamos la mediana mediana no promedio o también podemos hallar a así de manera visual la mediana o es el el dato medio que sería en el 25 145.79 o 79 luego hacemos parámetro de posición aplicando esta ecuación que nos dice que x sub 1 es el dato menos perdón el dato inicial o el dato menor y x sub n es el dato mayor menos la mediana al cuadrado aquí tenemos la mediana entre x1 que es el dato menor y el dato mayor más el dato mayor menos dos veces la mediana entonces de esa forma lo hemos sacado o lo hemos obtenido este x sub 0 que es parámetro de posición lo cual va a ser corregida al final entonces aquí hacemos hacemos contar que sería 50 datos luego nuestra criterio a nuestro nivel de confianza el 95% o 5 por 95% y delta crítico que es simplemente 36 entre raíz cuadrada número de datos o también podemos conocer como tabular a continuación tenemos que hacer este la probabilidad teórica teórica que es este conocido también como de Weibull de New Roma Weibull que es datos parciales entre el dato total más 1 entonces vamos haciendo de esa manera entonces haciendo una vez hecho esto hablamos para todos y esto va a ser nuestra probabilidad teórica datos probabilidad teórica luego hacemos logaritmo natural de x sub i menos x sub 0 x sub i es este dato y x de posición es este dato entonces simplemente es yo lo que vamos a hacer ahí está ahí está listo entonces también jalamos para todos nos va a salir hasta ahí luego a eso lo colocamos lo calculamos su promedio su desviación y adicionalmente había hecho sumatoria pero eso vamos a hacer en otro cuadro luego hacemos log normal pero en este caso es tres parámetros los normal al igual que en las demás distribuciones aquí está los normal los normal aquí por ejemplo log normal pero en este caso es de tres parámetros de tres parámetros este log normal es tres parámetros función de distribución de probabilidad es simplemente distribución normal colocamos este dato ¿no? logaritmo de periandex y menos x de posición luego nos pide la media que es aquí aquí está esto es la media o el promedio y luego la desviación estándar que está aquí también la desviación estándar luego colocamos verdadero afirmados una afirmación igual jalamos para todos y nuestro dato va este salir luego finalmente lo que tenemos que hacer es la diferencia entre en este caso encerrado con valor absoluto que sería probabilidad teórica menos la probabilidad de distribución función de la distribución en valor absoluto damos hablamos para todos y nos va a salir aquí luego de ello escogemos el delta máximo aquí está el delta máximo de todos estos datos escogemos el delta máximo que es 0.08105 y hacemos este la hipótesis que el delta crítico tiene que ser mayor que delta máximo si eso ocurre si se va a ajustarse aquí nos dice si se ajusta el mejor ajuste esto es comparación entre varias distribuciones como tenemos aquí por ejemplo aquí si lo hacíamos cuál es el primero que nos daba allí está en este caso era este logpearson entonces para esa ubicación es el de esa hipótesis este dato entonces en esto vamos a anclar esto que hemos hecho log de tres parámetros listo entonces si se cumple entonces lo que tenemos que hacer es calcular el caudal máximo por método de log normal de tres parámetros por distribución de log normal de tres parámetros pero antes de ello graficamos este gráfico es típico lo que tenemos que graficar es función teórica que es este de aquí versus el dato de caudal versus función teórica y función calculada o función distribución probabilidad allí está allí está función teórica es el color azul y función de distribución de probabilidad es el color naran entonces aquí tenemos ese ese es el típico gráfico de esto de aquí en este caso esto estamos haciendo log normal de tres parámetros prueba de Kolmogorov Esmirno Kolmogorov Esmirno Kolmogorov Esmirno KS este paso estamos haciendo como de todos los datos que hemos realizado ahora vamos a hacer la precipitación de diseño o precipitación máxima para lo cual nosotros vamos a aplicar estos datos que es Mu Row que son datos importantes y esta X sub 0 que es el parámetro de posición que aquí se ha calculado estamos hablando de este punto 57 91 y esto al final va a ser corregida para lo cual hacemos una tabla adicional esto es dato esto de X sub 0 de posición tenemos ahí está va a ser corregida y luego esto dato porque lo estamos haciendo aquí miren aquí es 1 entre n por la sumatoria de log normal de X sub i menos X sub 0 este dato sumatoria ahí está esta sumatoria eso va a ser este mu 1 este valor entonces eso es lo que estamos aplicando en este caso de este lado estoy jalando aquí está 1 entre que es 50 por log normal a ver de nuevo aplicamos es lo que estamos haciendo allí está aquí podemos colocar número de datos por ejemplo para no estar yendo a la otra a la otra hoja y para no tener complicaciones no 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 a ver allí estos son cuantos datos, 50 datos allí está 50 datos, entonces aplicamos esto para el meu, que sería igual, 1 entre este dato por sumatoria de log normal de x sub i menos x sub 0 que está aquí, allí está el 4.42 igual este dato que es 1 entre número total de datos por log normal de x sub i menos sub 0 menos mu elevado al cuadrado, entonces es lo que estamos hallando, aquí está logaritmo natural de x sub i menos mu elevado al cuadrado luego el otro dato es este de aquí 1 entre x sub i menos sub 0 por rho elevado al cuadrado menos mu sub i allí está para eso es lo que estamos hallando el cuadro la sumatoria entonces aquí también logaritmo natural x sub i menos x sub 0 entre x sub i menos x sub 0 aquí está entonces hacemos ese procedimiento y hacemos la sumatoria de todo ello entonces la sumatoria esto este dato más este dato nos da nos debería de dar 0 nos dice para que la ecuación o los datos sean correctas entonces de esa manera se ha calculado este rho ¿Veis? ahí está mira ahí está ¿Veis? este rho podemos calcular de nuevo a ver rho es esto es 1 entre 3.50 1 entre 3.50 por aquí está a ver aquí tenemos ese dato sumatoria sumatoria a ver sumatoria no es esta de aquí es esta de aquí ¿no? ahí está esta de aquí por entonces esto simplemente elevamos a la media elevamos a la media simplemente presionando 94 1 entre 2 ahí está ¿Veis? allí está ¿Veis? allí está ese es el valor ¿no? porque todo esto es sumatoria que es x sumatoria del logaritmo de periodo 1 sub x sub y menos x sub 0 menos mu todo esto elevado al cuadrado aquí ya tengo ¿no? aquí está elevado al cuadrado y la sumatoria es esta de aquí eso es lo que nos dice ¿no? allí está ¿Veis? 0.10 64 a ver con 3 con 3 decimales trabajemos listo ya entonces teniendo una vez esto la ecuación para calcular el caudal es antes de ello hacemos los periodos de retorno que se que ya depende de usted ¿no? qué año quieren poner cuántos años periodos de retorno quieren trabajar aquí por ejemplo hay que aumentar 75 años a ver 75 años a ver allí está entonces nos dice para calcular el caudal es esta ecuación pero antes de ello esto es tiempo de retorno P es probabilidad de excedencia que es igual a 1 entre el número de años así sucesivamente para todos y PN es probabilidad de no excedencia que sería 1 menos este valor ¿no? entonces con PN en porcentaje vamos a trabajar ¿no? vamos a trabajar allí allí está en este caso no estamos en porcentajes ¿no? pero esto lo hemos dejado aquí para que sea porcentaje deberíamos de colocarlo 100 ¿no? 100 y aquí esto deberíamos de colocar 100 de esta manera allí está para que sea en porcentajes ¿ven? en porcentajes ahí está ahí está ahí está ¿ven? en porcentajes entonces PN este también va a ser en porcentaje entre 100 tendríamos que colocar ahí está ¿ven? simplemente salamos para todos y ahí está nuestras cálculos listo como este en porcentaje o también esto lo pueden poner como inicialmente pero este sin porcentaje nos va a salir lo mismo ¿no? ahí está pero hay que dejarlo creo como al inicial pero es lo mismo van a ver nos van a salir los mismos datos ¿ven? ¿ven? nos salen los mismos datos ¿ven? en este caso esto sería 100% no dejémoslo en porcentaje ¿no? no hay ningún problema ¿ven? en porcentaje sería multiplicar por 100 multiplicarlo por 100 y aquí quitarlo del 100 es simple ¿no? ahí está aquí no nos salen los datos ¿por qué? porque aquí esto esta distribución normal no puede trabajar con porcentajes entonces dividimos entre 100 para que pueda trabajar con números ahí está ahí está entonces el caudal entonces hacemos esto de aquí simplemente exponencial es epsilon exponencial o va a ser igual a 1 luego colocamos distribución normal estándar inversa de esta de aquí que es probabilidad de no exceder pn como está en porcentaje lo dividimos entre 100 por rho que es este de aquí aquí está 0.106 más este mu 4.42 ya todo eso elevado epsilon o e exponencial con lo cambio elevado más este parámetro de posición esto ya no es elevado ¿cierto? aquí está esto simplemente la elevación es este dato este dato esto ya no es elevación entonces a esto lo sumamos este aquí entonces tenemos nuestros caudales de máximo de diseño por distribución de log normal de tres parámetros para diferentes periodos de retorno allí está ahora lo que al momento de calcular primero había mencionado que esto va a ser corregida y entonces ¿cómo lo vamos a corregir? aquí están los datos que vamos a corregir entonces nos dice la ecuación aquí está esa ecuación a ver voy a copiar por aquí voy a copiar por aquí aquí está esto es 1 entre x sub i menos x sub 0 por rho al cuadrado menos mu entonces la sumatoria de esto aquí está la sumatoria más esta de aquí log normal x sub i menos x sub 0 entre x sub i menos x sub 0 ambos la sumatoria nos dice que tiene que salir 0 para que nuestros cálculos o nuestras ecuaciones o nuestras estimaciones del caudal máximo sean correctas entonces tienen que aproximarse lo más que se pueda a 0 aquí está eso aquí está la ecuación la suma de ambos nos dice tiene que salirnos 0 pero en este caso hay un hay error considerable para lo cual que es lo que tenemos que hacer es este aplicar el solver para lo cual nos vamos a las datos y luego ingresamos al solver lo que nosotros que se haga 0 es primero establecer el objetivo es que celda queremos que se haga 0 es esta celda cierto que sea un valor de 0 luego que celda es lo que queremos cambiar que se cambie para que sea 0 para que sea 0 la celda que va a cambiarse es parámetro de posición o x sub 0 listo entonces teniendo eso aquí lo dejamos tal como está y luego hacemos resolver allí está a ver aquí nos sigue saliendo error nos dice un error ¿no? un error ahí está pero en este 0.12 aquí nos creo que lo hemos hecho mal regresamos a ver aquí otra vez salamos a ver creo que se ha hecho mal estación parámetro de posición mira 0.12 menos 0.12 entonces de nuevo lo hacemos a ver ya lo que queremos que sea 0 es esta de aquí es 0 y que cambie el dato es este valor ahí está los demás dejamos y resolvemos ahí está a ver a ver a ver guardamos luego abrimos de nuevo algo no está funcionando esto es a ver cuál ha sido lo normal de tres parámetros es este de aquí a ver listo es este valor es este de aquí a ver es este valor allí está listo ahora nos vamos a datos solver listo ya lo que queremos que se considere 0 es este de aquí y que sea un valor que nos dé valor de 0 que se aproxime y la celda a cambiar va a ser esta de aquí aceptamos y ok ahí está no nos ha cambiado a ver ahí está ya se ha ya se ha corregido que es 45.17 que es menos menos valor esto ya se aproxima a 0 0 ahí está a ver una vez más hacemos ya se aproxima solver a ver una vez más esto es el objetivo que se vuelve a 0 y este de aquí es lo que queremos que se listo listo ahí está entonces de esa manera es lo que nosotros debemos de calcular ok calcular ahí está miren casi por ahí no listo entonces esto es nuestro nuestro caudal máximo de diseño que se ha calculado para diferentes periodos de retorno entonces esto sería todo por gracias será hasta una nueva oportunidad con este con log normal de dos parámetros vamos a estar presentando en el próximo video si les ha gustado regálenos like y también si desean la plantilla allí está disponible diferentes plantillas que tenemos gracias será hasta una nueva oportunidad